También se desarrolla una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a escuchar. El contacto lo establecemos desde el teatro principal. El día de hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece detalles sobre los métodos de escogencia de los delegados y delegadas del V Congreso de la Tolda Roja. Los detalles los ofrece el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. Saludamos a todas y a todos desde aquí, desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro partido, partido creado por el comandante Chávez. Bueno, ustedes saben que el año, este año, 2022, corresponden, según nuestros estatutos, establecidos en los estatutos, corresponde el Congreso del Partido, que para el partido sería el quinto Congreso desde su fundación, aquel 15 de diciembre del año 2006, luego de aquella extraordinaria victoria, que el compañero comandante Hugo Chávez hizo el llamado a la conformación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tiempo ha pasado, cuatro congresos, este sería el número 5, el número 5 y la JPSU también le corresponde, este sería el cuarto congreso de la juventud de nuestro partido, cuarto congreso. Normalmente esto lo hacíamos en julio, la juventud en septiembre, ¿verdad? Que es la fecha aniversario. Pero bueno, la decisión acertada por demás es que arranquemos este año con el Congreso del Partido. ¿Qué nos va a permitir esto? Primero revisar toda la estructura, revisar nuestro funcionamiento, hacer un análisis real de la situación de cada estado, de cada municipio, de cada VCH, de cada comunidad, de cada calle, para nosotros saber bien dónde estamos parados. Esto lo hemos hecho siempre, siempre lo hacemos. Recuerden que luego de el 2015, después de aquella dolorosa derrota de la Asamblea Nacional, nosotros inmediatamente pasamos tres meses encerrados, revisando. Ahora, luego de esta gran victoria obtenida, en los comicios pasados, donde obtuvimos una gran mayoría de las gobernaciones, alcaldías, consejos municipales, corresponde el Congreso y aprovechamos para hacer toda esta revisión y la evaluación. Además, incorporamos al partido de manera activa en la discusión, en el debate, en el planteamiento presentado por el presidente Nicolás Maduro, con las nuevas 3R.nex, o las 3R.nex rumbo a la nueva época de transición a nuestro socialismo, al socialismo bolivariano, nuestro, construido por nosotros. De ahí, recibida la tarea, y cada orden tiene tareas deducidas. Y lo primero que debe hacerse para esto es, bueno, hay que seleccionar los delegados y las delegadas. En los anteriores congresos hemos tenido distintos métodos. El pasado es muy parecido al método que vamos a aplicar ahora y tiene como fin traer al Congreso, tanto del partido como la JPSUV, bueno, delegados y delegadas de todo el territorio nacional, de los sectores que hacen vida en el país, de manera que en ese Congreso las vocerías, las vocerías más caracterizadas de cada sector y de cada municipio, de cada estado de Venezuela. Hemos hecho un planteamiento a la Dirección Nacional, a la JPSUV, en concordancia con eso, de presentar un reglamento para la escogencia de esos delegados y delegadas. Ese reglamento, como a todos nosotros nos gusta hacer el trabajo, de manera que quede todo claro, que cada quien entienda su rol. De esta manera, como ustedes saben, hemos llamado al Congreso el día 5 de marzo, debe ser la instalación del Congreso. Eso indica que debemos seleccionar, escoger los delegados en fecha anterior a eso y hemos fijado dos días, dos días hemos fijado, hemos fijado el martes 22 y miércoles 23 de febrero. Martes 22 y miércoles 23 de febrero. Para hacer las asambleas en toda Venezuela. Asamblea de la JPSUVC, que va a regirse según la metodología, que voy a tratar de explicar. Explicar a un equipo coordinador, que es este equipo coordinador nacional, en cada entidad federal va a haber un órgano rector, un órgano auxiliar, un órgano auxiliar designado por esta Comisión Nacional. ¿Para qué? Para hacerle seguimiento, para hacer la revisión, para que se cumpla el reglamento, para asegurar que en este Congreso estén presentes, repito, todos los sectores y los líderes y lideresas más caracterizados. Más caracterizados. Esto se va a hacer, tanto, repito, tanto para la JPSUV como para el partido. Y será de manera simultánea en las asambleas de VCHE. Tiene dos tiempos. Uno, primero, para presentar las propuestas del partido, el Partido Socialista, y otro tiempo para presentar las propuestas de la JPSUV. De más está decir que este reglamento es de obligatorio cumplimiento para todos y todas, basado precisamente en los reglamentos de nuestro partido. En cada municipio de los estados que conforman el territorio nacional, se seleccionará en cada municipio un delegado y una delegada, un hombre y una mujer, tanto por el partido como por la JPSUV. En el estado de La Guaira, que tiene un solo municipio, pero tiene 11 parroquias, nosotros diríamos a que cada parroquia va a presentar, va a ser tratado como un municipio, tendrá un delegado, y una delegada del estado de La Guaira, que tiene un solo municipio. El Distrito Capital, por razones de Estado, porque es donde repusan los poderes, tendrá un tratamiento especial que será anunciado de acuerdo a las características de cada parroquia. No puede el Distrito Capital darle la condición de un municipio, porque imagínense el tamaño de Caracas. Imaginemos el tamaño de Caracas, la cantidad de población, entonces allí la idea es que cada parroquia tenga una representación de acuerdo al número de votantes, de militantes que tiene. Luego, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar? Cada VCH, en una asamblea, va a haber una asamblea, con un quórum mínimo que está establecido en el reglamento, ese quórum puede variar, y solo puede ser autorizado que funcione, que tenga vigencia y sea válido una asamblea que no cumpla con el quórum si es autorizada por este órgano rector del evento. Entonces, cada VCH propondrá en asamblea delegados y delegadas al quinto congreso del PSUV y al cuarto congreso de la JPSUV de la siguiente manera. De primero, se hará el proceso de consulta de opiniones y recomendaciones sobre las delegadas y delegados al quinto congreso del PSUV. Cada VCH en asamblea propondrá dos mujeres y dos hombres. ¿Cómo lo va a proponer? En una elección interna allí, con un director de debate, con un jefe de la actividad, y de ahí saldrán dos nombres de hombres y dos nombres de mujeres. Imaginemos que el municipio X de Venezuela tenga 20 VCH. Cada VCH debe presentar, al final de esta jornada, cada VCH debe presentar dos nombres de mujeres y dos nombres de hombres. Es probable que se repitan nombres. En una VCH, en otra VCH se repitan los nombres. Ese es el trabajo luego de esta dirección, revisar cómo quedan los listados y en base a eso determinar quiénes serán o quién será el delegado hombre y la delegada mujer que vendrá a este congreso. No sé si esto se entiende, pero creo que lo estamos tratando de hacer muy sencillo para que no haya inconvenientes. Se reúne la VCH. Dentro de la VCH, cada VCH propone dos nombres de mujeres y dos nombres de hombres. Luego, por cada VCH, proceso para el PSUV. Para la JPSUV es exactamente igual, cumpliendo los rangos de edad. Por ejemplo, para el PSUV es desde los 15 años. ¿Por qué decimos esto? Porque el PSUV tiene líderes y lideresas que van más allá de la JPSUV. Y en una VCH pudiera haber un joven de 20 años, una joven de 18 años, que sea el líder o la lideresa de esa VCH y tienen todo el derecho a proponerlo. Ahora, la JPSUV se reúne luego. Es probable que también postulen esa persona dentro de la JPSUV, pero ese trabajo final lo hacemos nosotros en Caracas, que es la revisión de todas las postulaciones y hacer el listado definitivo. Hacer el listado definitivo de los compañeros y compañeras que van a venir a este congreso. Que van a estar aquí durante un buen tiempo, porque esperamos que el congreso sea a lo largo de todo el año. A lo largo de todo el año, que tendrá una agenda bien extensa. Es importante que se sepa que si usted, compañero del sector A, del sector B, está en su región, o usted, compañero de la VCH, que está en su estado, usted también es parte del congreso. ¿Por qué? Porque aquellos compañeros, delegados y delegadas, primero que están en la obligación de mantener informados a quienes los eligieron, pero también el congreso va a ser por toda Venezuela. Y haremos asamblea con trabajadores, haremos asamblea con las VCH de un municipio, haremos asamblea con los sectores, por ejemplo, de las mujeres, haremos asamblea con los sectores que hacen vida dentro del partido. ¿Para qué? Para que el congreso sea algo dinámico a lo largo y ancho de todo el país. Para el segundo tiempo, en el segundo tiempo, se hace exactamente igual para la JPSUV, con la diferencia que para la JPSUV, los postulados o postuladas por VCH deben estar en un rango de edad entre 15 y 30 años. Para el PSUV, de cualquier edad. Para la JPSUV, si está circuncrito la edad de la JPSUV, que va entre 15 y 30 años. ¿Queda eso claro, no? Luego, voy por aquí, perdóname. Los sectores. Los sectores. Los sectores son los trabajadores. Nosotros tenemos contemplados adultos mayores, estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria, trabajadores, cultura, deporte, comunas, misiones, campesinos, sector con discapacidad, sexodiversidad, pescadores, afrodescendientes, indígenes, ecosocialistas, profesionales y técnicos, educación, salud, emprendedores. Casi siempre estos sectores tienen una vida propia, tienen actividad propia. Por ejemplo, el tema de los adultos mayores, pueden ser militantes del partido, pero es un sector muy importante para nosotros. De hecho, revisado estadísticamente, es el sector de la votación más, no sé si el término es fiel, pero más constante. Más constante. Siempre el sector de adultos mayores está presente en cada evento electoral. Entonces, ¿qué proponemos? ¿Cuál es la decisión? Recibidas las opiniones de los sectores sociales organizados, que se reunirán también 22 y 23, la Comisión Sectorial auxiliar al órgano nacional presentará la Comisión Nacional de Organización del V Congreso del PSUV y del IV Congreso de la JPSUV, un listado de 15 hombres y 15 mujeres. por cada sector y ahí ya determinaremos al final de ese listado cuántos van por cada sector y quiénes van. De los cuales, de ese listado de 15 hombres y 15 mujeres, de ese listado 5 hombres y 5 mujeres deben tener edades comprendidas entre los 15 y los 30 años. para garantizar que los sectores también tengan representación y vocería en los sectores de la juventud. Ahí, seguramente, y esto, ustedes saben que es muy dinámico, si hay algún sector que no se siente representado en ninguno y así lo expresan, seguramente nosotros nos reuniremos y le daremos validez de acuerdo a lo que está establecido en el mismo Congreso, en el mismo reglamento que así lo permite, le pudiéramos dar validez a otro sector, por ejemplo. Por ejemplo, no es lo mismo, y es una cosa, no está aprobado aún, pero ya fue planteado, que el sector de las mujeres. Una cosa es las mujeres militantes del PSUV y el movimiento feminista que se mueve no en el PSUV, sino alrededor del partido siendo militantes de la revolución. Cabe destacar que nosotros vamos a tener al presidente del partido puede declarar para este evento, puede invitar a la dirección nacional delegados natos, por ejemplo, los gobernadores, por ejemplo, personalidades del mundo intelectual, puede hacer las invitaciones para los hermanos y hermanas de otros países vengan a nuestro país a estar presentes en el Congreso de nuestro partido, más ahora que se ha levantado un gran movimiento de solidaridad a favor de Venezuela y del pueblo de Venezuela luego de salir a la luz pública los últimos detalles de el intento que se estaba planificando, lo que se estaba planificando desde Argentina, el gobierno de Macri, de invadir nuestro país. Entonces, esos compañeros con seguridad van a querer estar aquí en Venezuela para darle más fuerza al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido que es, sin duda alguna, la representación política más grande de todo este sector, más grande en cantidad, en calidad y en organización. y ustedes saben, nosotros, los compañeros, todo lo que está en el reglamento está basado en lo establecido en nuestro, perdón, en el reglamento para la escogencia de los delegados y delegadas está basado en el reglamento de nuestro partido, en la declaración de principio y en los estatutos. Ahí está. ¿Para qué? Para ir a este partido, a este Congreso para salir más fortalecidos aún, más unidos, en más calidad revolucionaria para enfrentar los retos que tengamos que enfrentar. De aquí a las próximas elecciones, que vaya, ¿cuándo serán? No sabemos cuándo serán las próximas elecciones, lo que sí es cierto es que no hay elecciones en los próximos años. Nosotros vamos a tener todo el tiempo dentro del partido para hacer los correctivos que tengamos que hacer y ponernos, pues, en esta nueva época. Evidentemente, quien no quiera admitir que los tiempos han cambiado, que estamos en presencia de una nueva situación no solo nacional, sino mundial, internacional, va a quedar rezagado. El Partido Socialista Unido de Venezuela se pone a la vanguardia de la nueva época para ir rumbo a esta nueva etapa de transición al socialismo. Si hay una pregunta, con mucho gusto la responderemos. Inicia el ciclo de preguntas con la periodista María Jiménez de Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a toda la dirección del partido. ¿Cuáles son las tareas cruciales para este 2022? ¿Retos, desafíos, perspectivas a futuro? ¿Qué viene después de la instalación del Quinto Congreso de la Tolda Roja? Bueno, tú sabes que este año, 2022, es un año muy bonito porque es de consolidación, ¿no? Después de un año de muchos años de... de una... lo que llaman los expertos una recesión, según ellos, ¿no? Provocada por las sanciones, por el bloqueo. era muy creativa. Nuestro pueblo de manera muy creativa ha ido derrotando conjuntamente con el gobierno. Desde 2022 es como un espacio abierto, un libro abierto dentro de lo que corresponde al partido, el Congreso, el Congreso que genera siempre la revisión de los equipos políticos de primero la dirección nacional, la revisión de los mandos en los estados, la revisión de los mandos en los municipios, en las parroquias, en las UCH, genera un proceso y precisamente por eso este Congreso tiene la importancia porque nos va a permitir tener una estructura organizativa con nuevas, con nuevas ideas, con nuevas ganas, con más ganas de salir adelante. Siempre hemos dicho si no podemos acostumbrarnos siempre a que sea la misma persona y probablemente hay gente que pueda estar cansada. Siempre hemos dicho cuando alguien está cansado del espacio al que viene detrás, a quien quiera hacer el trabajo. No se convierta usted en un obstáculo para avanzar. Entonces, este Congreso, mira, creo que está enfocado principalmente en eso. Una de las tareas fundamentales y como que lo asumimos es el tema ético. El tema ético para nosotros tiene un peso fundamental. Este es el partido del comandante Hugo Chávez. nosotros no vamos a permitir y hemos dado la instrucción y designado un equipo que va a estar trabajando activamente en todo lo que se refiere al capítulo contemplado en nuestro reglamento sobre el tema ético. No hay contemplaciones de ningún tipo con esto. Seremos nosotros rechazamos cualquier intento de un militante, de una militante de utilizar la estructura del partido para cometer actos de corrupción o de algún delito intolerantes. Intolerantes debemos ser con eso. Nuestro partido es capaz de curarse desde adentro porque es una estructura política real. No es de mentiras, somos de verdad. Y nos curamos de adentro porque cuando detectamos una desviación pues somos capaces de atacarla de una vez y tomar las decisiones. Todos los días nosotros estamos tomando las decisiones hacia adentro. Hemos sido el único partido que en determinados momentos y digo esto con conocimientos de causa porque me ha tocado a mí ir a municipios nosotros mismos a denunciar al alcalde y hemos solicitado su destitución y su enjuiciamiento. lo hicimos y ahorita estamos en una profunda revisión hacia adentro. No vamos a permitir nada de eso y en el Congreso ese va a ser uno de los temas porque nuestra gente se queja y se queja con razones y eso hay que atenderlo. Hay que atenderlo. La discusión lo planteado por el presidente de las 3R.nex eso necesariamente es punto de debate necesariamente cómo construir cómo seguir resistiendo ante los ataques del imperialismo el imperialismo es una mafia una gran mafia que quiere controlar al mundo y basado en eso utiliza técnicas y tácticas mafiosas contra eso nosotros tenemos que estar curados saber que el imperialismo es capaz de cualquier cosa a veces nos ha tocado dar esta lucha solo a Cuba le dio le tocó dar esta lucha solo en el mundo luego llegó el comandante Chávez y nos sumamos nosotros y otros compañeros presidentes algunos se se escandalizan cuando el compañero presidente Nicolás Maduro dice la izquierda cobarde y bueno no se vea retratado ahí no se sienta reflejado si usted no es cobarde otros emoletes se le llaman tibio agua de maría baño de maría pero para hacer una revolución hay que enfrentar el imperialismo enfrentarlo si nos enfrentamos al imperialismo es una revolución será cualquier cosa menos una revolución aquí en Venezuela nosotros hemos demostrado que quien manda es el pueblo reinventarnos para seguir resistiendo este pueblo va adelante y con razón uno ve que se viene gente que estaba fuera del país y de repente gente que hablaba muy mal de este país hace tres años ahora están aquí esta es la maravilla de las maravillas siempre ha sido una maravilla en verdad Venezuela siempre el país más extraordinario del mundo es Venezuela pasa que hay gente que no lo quiere es otra cosa cuánto valor para los que se quedaron aquí resistiendo resistiendo todos los ataques luego para el renacimiento de nuestras fuerzas esto es el congreso debe ser parte del renacimiento nosotros nosotros no nos caemos a mentira cuando analizamos los números no, no tampoco nos cortamos las venas pues pero tratamos de hacer un análisis real y este congreso puede ser el inicio del renacimiento nosotros hemos dicho siempre mira consolidar consolidar los que están con la revolución consolidarlo atenderlo ir un poco más allá con los que estuvieron con nosotros y en este momento están disgustados desencantados ir por ellos por ellas tocarlos llamarlos atenderlos que se reintegren a nuestro movimiento y después ir más allá este sector de venezolanos que estuvieron en algún momento con la oposición pero que hoy tienen un desencanto terrible con el sector opositor se sienten abandonados y luego vendrá pues cómo hacer qué hacer para revolucionar todo para que sea mejor cambiar todo para que sea mejor es una revolución permanente no es que hicimos una revolución y hasta aquí llegó ya listo no es una revolución permanente y eso pasa por darnos cuenta dónde estamos parados y evidentemente una de las cosas es que el mundo cambia muy rápido ya las redes de comunicaciones han establecido sus parámetros parámetros que antes tenían eran tenían muy pocos dueños eran los dueños de las grandes corporaciones mediáticas aquí en Venezuela se hicieron llamar durante años al cuarto poder en otros países también pero aquí en Venezuela pues se hicieron llamar así ahorita eso está encarnado en el propio pueblo que carga un teléfono y con un teléfono son reporteros en lo inmediato de lo que ocurre es revolucionar cambiar siguiente pregunta la segunda pregunta la realiza Liz Flores por Benevisión buenas tardes a todos los presentes buenas tardes usted dijo hace unos minutos que aquí quien manda es el pueblo a propósito de esto yo quisiera saber que temas entiendo que van a un debate y dentro del debate van a surgir temas en el seno del partido pero quisiera conocer de antemano si tienen alguna agenda prevista de temas que estén relacionados con el bienestar de la población con su día a día con los problemas que los puedan afectar gracias Liz mira una de las cosas lineamiento también del presidente que deben ser llevados al congreso del partido es el uno por diez para el buen gobierno uno por diez para el buen gobierno nosotros tenemos un uno por diez para lo electoral para lo político el uno por diez para el buen gobierno como incorporar a todos los venezolanos a ese reclamo necesario para que le llegue eso que tú dices de los servicios que tú dices de la salud que no solo tú dices está ahí pues como una de las solicitudes siempre de nuestro pueblo darle forma a eso eso es un tema el uno por diez para el buen gobierno luego está la agenda de soluciones la agenda de soluciones los problemas cuántos diagnósticos se han hecho creo que todos los días se hacen diagnósticos entonces ahora ir ir nosotros a la agenda de soluciones para presentarle al pueblo ah mira aquí está la escuela tiene este problema en todo este sector la única escuela no funciona hay que meterse ahí agenda de soluciones presentar en política uno puede decir victorias tempranas no victorias tempranas no logros tempranos en base a la agenda de soluciones la ventaja que tiene este congreso precisamente es que viene gente de toda Venezuela y estas discusiones van a ser muy bonitas y esa esa agenda va a estar cargada de ideas del pueblo y fíjate que que va a venir un delegado y una delegada yo ponía el ejemplo de un municipio que tuviera 12 VCH ellos tienen que ir a esas 12 VCH para revisar y proponer cuál será su agenda de soluciones de ese municipio en el municipio tal el problema principal es el transporte ah el transporte será la propuesta y luego está la agenda concreta de acciones que también el presidente ha orientado sobre eso hacia donde vamos pues no es darle palos a la piñata dependiendo donde cree uno que está la piñata sino hacer el trabajo de acuerdo a una agenda en todos los sectores incluye al partido incluye al partido incluye a la organización popular incluye a los movimientos incluye a las comunas incluye al pueblo completo entonces estos son materias de discusión directamente para el beneficio y el bienestar de nuestro pueblo siguiente pregunta por favor la tercera y última pregunta la realiza Lisandro Rojas por LBKM mundial buenas tardes a toda la directiva quisiéramos saber el primer vicepresidente del PSU cuál es su opinión acerca de una información aparecida ayer en la agencia internacional AFP en el sentido de que Estados Unidos y 19 países más junto a la Unión Europea estarían dispuestos a levantar las sanciones a Venezuela dice de la siguiente manera estarían dispuestos a revisar las sanciones contra Venezuela y llaman a reanudar urgentemente las negociaciones en México de buena fe además ellos piden un acuerdo sobre un organismo electoral independiente e imparcial con máxima autoridad que ejerza como garante de un proceso electoral a más tardar en el año 2024 cuál sería la posición del PSU sobre este tema y otra pregunta relacionada con el Congreso del Partido quisiéramos saber si está contemplado revisar la estructura organizacional del partido en todo el territorio nacional es decir sabemos que han existido vicepresidentes regionales quisiéramos saber si eso está sujeto a revisión o se va a mantener esta misma estructura muchas gracias no el Congreso es una de las de las acciones casi que más inmediatas nosotros hemos nombrado algunos vicepresidentes que tienen una de las cosas es que creemos que los que tienen funciones de gobierno una de las decisiones tomadas por el compañero presidente los que tienen funciones de gobierno no deberían ser además vicepresidentes del partido en esa región ya nosotros hemos ido tomando algunas decisiones hemos nombrado 5 o 6 nuevos vicepresidentes que van a tener la responsabilidad de un solo estado y se convierten en los jefes políticos allí de ese estado ¿para qué? para ir avanzando en la nueva estructura pero sería el Congreso el que lo diga y esa no es la tarea inmediata toda la estructura pues el fortalecimiento en la revisión de aquellas personas que estando en la estructura del partido no asistieron a votar ¿qué ocurrió? ¿por qué no fueron? ¿cuáles fueron las razones? nosotros tenemos toda la revisión de acuerdo a nuestra estructura con respecto a la primera pregunta bueno en verdad no son 19 países y la Unión Europea no, no aquí yo tengo la lista de los países Alemania vamos a revisarlo Alemania Australia Brasil Canadá Chile Colombia Costa Rica Ecuador España Francia Italia Japón Nueva Zelanda Panamá Paraguay Portugal Reino Unido y República Dominicana todo esto promovido por Estados Unidos algunos ladrones que nos robaron el oro y el resto son gobiernos enemigos su carece desde ya cuando uno lo ve carece de alguna legitimidad digo por la calidad de quienes están allí lo que queda del grupo de Grima lo que queda de enemigos de la patria lo que queda de Europa que todavía tienen la desvergüenza de seguir pensando que ellos mandan en Venezuela nosotros cuando uno lee yo leí el comunicado es que ellos creen que nosotros estamos desesperados por capitular que nosotros queremos rendirnos y ellos son los buenos que nos abren como se llama las puertas y nos dicen vengan para acá cumplan con lo que nosotros decimos para que ustedes se puedan retirar y le entregamos el poder a los amigos nuestros esa no existe nosotros no queremos capitular ni lo hemos planteado en ningún instante lo único que le falta a ellos es designar el gabinete que se reúnen y designen a los ministros de Venezuela porque ellos nos quieren el Reino Unido nos quiere y nos robaron el oro Canadá nos ama Estados Unidos ah bueno que hace que un padre España caramba en verdad lo que son países serviles de Estados Unidos gobiernos perdón gobiernos serviles lacayos de Estados Unidos Estados Unidos sabe que puede decir lo que quiera a nosotros no nos importa lo que diga Estados Unidos y en verdad no nos importa lo que diga esta gente el diálogo en en México no se paralizó por culpa de Venezuela como es que dicen un diálogo que tú hiciste la palabra ellos eran solución negociada si pero un término que tú dijiste allí los participantes discutieron la necesidad de elecciones presidenciales libres y justas le faltó creíble para ponerle el sello de Estados Unidos cuando en Estados Unidos hagan elecciones libres y justas que le den elecciones al mundo en España tienen su rey en Inglaterra hay una señora que tiene 170 años siendo reina ¿quién nos elige? nosotros lo que siempre hemos pedido es que no se metan en los asuntos internos de Venezuela bastante problemas tienen en sus países dígame usted Canadá anda desesperadito que quiere aplicar medidas extremas de seguridad porque tiene un paro de camioneros de ayer dije en el programa yo me necesito que separen los transportistas desde el río grande hasta la patagonia que los trabajadores y las trabajadoras un día así los pueblos de verdad unidos decidan pararse que van a ser esos presidentes o mal llamados presidentes de esos países ¿dónde se van a ir? ¿se van a esconder? este cambió la residencia está viviendo escondido nadie sabe dónde está viviendo él el de Canadá Colombia Chile ¿no van a hablar a nosotros? Colombia y Chile el presidente el narcopresidente de Colombia en una encuesta de él mismo aparece con el 16% de aceptación una encuesta hecha por él ¿cuántos muertos en Colombia todos los días? Chile Panamá hay muchos que lo que no quieren es pagar las deudas que tienen con Venezuela como Paraguay ¿cuántos nos deben de Petrocaribe? hay tan unos que están firmando ahí son los más arrastrados al imperialismo los que firman esto lo que les queda al imperialismo en el mundo es lo que les queda mientras ellos cada día son menos porque van a seguir siendo menos en la medida que vayan cambiando porque no es que le quedan países le quedan presidentes de países que vayan cambiando presidentes algunos van saliendo de ese grupo como ha ocurrido con el mal llamado grupo de Lima mientras ellos hacen eso nosotros seguimos avanzando mientras ellos creen que queremos capitular nosotros estamos llamando al quinto congreso del partido socialista unido de venezuela y cuarto de la JPSU para consolidar la revolución para hacernos más fuertes cada día más fuerte yo creo que que esta gente lo que está es desesperada porque en tres años han intentado de todo hasta intentaron asesinar al presidente de la república y no han podido y yo estoy seguro que no podrán este pueblo no sabe rendirse el pueblo de venezuela no sabe rendirse el pueblo de venezuela está acostumbrado a enfrentar los desafíos más grandes siempre en contra todo en contra de venezuela y venezuela y este pueblo sale adelante aquí nos enfrentamos nosotros al imperio más poderoso de la época España era el imperio de aquella época y los echamos de aquí ese es el odio que nos tienen los españoles los que debemos ahora somos bravos somos nosotros por la cantidad de hermanos que ellos asesinaron aquí pero todavía les duele que los echamos de aquí y Estados Unidos tiene 22 años tratando y no ha podido y no podrá aquí hay un pueblo digno hay un presidente digno hay un partido digno y nosotros hemos decidido ser libres fíjate que eso coincide con el desespero que tiene Juanito Alimaña y su gente es como se llama diálogo diálogo primero reúnanse ustedes que se reúnan entre ellos ahí salió un sector de la oposición diciendo como acaba el diálogo en México y a nosotros no nos invitan si nosotros tenemos el 60% de la votación de la oposición el 4G lo que tiene es el el 40% entonces ellos son los que creen que son los únicos que pueden hablar ¿quién les dio esa patente? entonces reúnase la oposición ustedes encontrarán al chavismo unido para defender la patria ellos no son los ven de patria no son capaces ni de unirse para entregar la patria porque cada quien quiere su pedacito no nos preocupa esas cosas pueden ser como fue que dijo aquella señora miles de países si quieren en verdad no nos preocupa porque aquí estamos decididos a ser libres y con 19 países o más nosotros venceremos no tengan duda bueno muchísimas gracias entonces congreso 22 y 23 asambleas de VCH cada VCH presenta por el partido dos hombres y dos mujeres como propuesta y por la JPSUV dos hombres y dos mujeres también congreso arranca el 5 este reglamento el 5 de marzo este reglamento será publicado en la página de nuestro partido para el que quiera revisar los detalles no vamos nosotros a leerlo son ¿cuántos artículos que son? 20 y tanto 27 28 29 artículos el 29 es el más importante 29 artículos ayer ayer yo leí un comunicado que sacaron están sacando los pueblos y yo hice mención a algo que estaba escrito ahí el comunicado y después estaba el lugar donde fue escrito y decía patria grande ayer fue yo lo hicieron el 15 15 de febrero que cosa más bonita nuestro congreso dirá así patria grande 5 de marzo del año 2022 ese día arranca el congreso de nuestro partido un abrazo para todas y para todos cuídense mucho bien han sido las declaraciones del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela un congreso para el renacimiento así lo ha definido este día en la rueda de prensa que ha dado detalles sobre los métodos de selección de los delegados y delegadas del quinto congreso que se estará realizando el próximo 22 y 23 de febrero ha destacado justamente que contarán con un reglamento 29 artículos y una revisión profunda a las estructuras del partido socialista unido de Venezuela el método de consulta prevalece las escogencias desde las bases desde las unidades de batalla Bolívar Chávez desde los movimientos organizaciones sociales el fortalecimiento de la participación popular que surge en este quinto congreso del partido pero además de la juventud ha dicho que habrá paridad en los métodos de escogencia la inclusión de la juventud de los hombres mujeres y organizaciones sociales ha destacado que la ética forma parte de los retos y tareas principales que se estarán abordando la lucha contra la corrupción y los vicios que puedan surgir en el ámbito territorial y sectorial también la articulación con las 3R.net a las que ha llamado el ejecutivo nacional de generar ese 1x10 para el buen gobierno y de crear un mapa de soluciones de acompañar a la población en las necesidades más urgentes son algunos de los detalles que se han tocado en esta rueda de prensa ya listos para el próximo 5 de marzo quinto congreso del partido socialista unido de Venezuela con estos detalles retornamos el contacto al estudio adelante